Hoy sea, un emisero que había retirado a cinco chicos de un jardín de infantes, con autorización de sus padres, desapareció con los nenes durante nueve horas. Finalmente, fue localizado por la policía. La actitud pasiva de este hombre, es decir, él lo único que hacía, según relatan ellos, es permanecer aferrado al volante del auto y nada más. No hablaba, no contestaba, no decía nada. Los pibes no recibieron daño alguno y se cree que el emisero sufrió una laguna mental o un cuadro similar.